Muy buenas amigos, aquí Baclean83 un día más, ¿qué tal estáis? Espero que todos y todas estéis bien. Vamos a seguir con nuestro jugador Luciano. Ahí va. Tenemos partido contra el Levante, así que nada, a ver si nos pone el técnico, porque Luciano si no iba a hablar seriamente con el entrenador, me cago en la puta que camarada me banca, te mete un puñetazo. Pues nada, vamos a empezar el partido, a ver si nos pone desde el principio. Bueno chicos, pues parece que no nos ha querido poner el entrenador, ahí Lolaio está con una mala leche que no sabe ni qué hacer con él, porque hemos perdido 1-4 contra el Levante y Luciano estaba ahí con unas ganas locas de meter goles. Está bastante espadado con el entrenador, vamos a seguir. Pues ahí está la clasificación, estamos 16 avos puestos y esto hay que remontar como sea. Bueno, pues nada, por lo menos hemos ganado, no lo han puesto a Luciano, pero bueno, ahí está. 1-0 hemos ganado por lo menos en el partido de Iras, pedimos que en el de vuelta nos ponga porque vamos. Menuda mala leche tiene ya Luciano. Bueno, pues en el partido de vuelta ha hablado Luciano con el entrenador y parece que nos va a poner desde el comienzo del partido. Así que nada, a ver si mete algún golito, vamos a por ello. Ahí le tenéis a Luciano, ahí está. ¡Ven a que apocalipsis, dueño! Vamos a empezar este partido, ahí sale Luciano como loco, se va a comer el mundo, este hombre se va a comer el mundo, ya veréis. ¡Uh, menudo robo ha hecho ahí! Para que luego digan, para que luego digan. La pasa para atrás al compañero. Ahí va Luciano, roba el balón desde atrás. Vámonos, vamos a hacer una pared para que nos pasen otra vez. Ahí está, pasa en profundidad. ¡Vamos Luciano! Vamos Luciano, ahí se va por banda, vamos a sacar un centro. A ver si lo coge algún compañero. Nada, nada. ¡Uy! Ahí casi tenemos una oportunidad. Vamos a ver si rematamos con Luciano bien. ¡Ahí está! Casi está ahí Luciano, que te meto, que te meto con la cabeza, coño, como saques. Venga, pásame el balón, pásame el balón. Ahí está. Vamos a sacar otro centro. Nada, nada. Tengo unos compañeros que son unos paquetillos. Ahí va Luciano. Vamos, vamos a la contra con Luciano. Le va a hacer una pared para que me pase el balón. No me ha pasado, no me ha pasado. Vamos, pasarme que estoy aquí. ¡Ah! Me la ha quitado en defensa. Pues nada, parece que nos han cambiado. Le han cambiado al pobre Luciano. Y espérate. Nos empatan la eliminatoria. Nos empatan Reus. Bueno, pues llegamos a los penaltis. Ahí está. Vente el primero el Nastic de Tarragona. Vamos a ver, a ver si nos nos para este balón. Ahí está. Gol del Reus. Vamos. 1-1. Vamos a ver. Otra vez penalti. Ahí, bien tirada. La tira del Nastic. Y la tira del Reus. Bien, nos mete también. Vamos 2-2 en penaltis. Vamos a seguir aquí. El primero que falle es el que la va a cagar. ¡Oh! Ha fallado el Nastic. Tenemos una oportunidad para clasificarnos. Vamos a ver. Venga, Alex. Métela. 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 Vamos, vamos. ¡Uh! Ahí está. 3-2. Nos adelantamos en la tira de penaltis. Va a tirar tejera para el Nastic. La mete. La mete dentro. A ver si metemos este penalti. Y ya estaríamos más tranquilos. Vamos, Mayor. Mayor la mete. Mayor la mete. Vaya confianza que tiene. Si falta el Nastic, si falla el Nastic, pasamos de clasificadores. Vamos a ponerle nervioso. ¡Tira! Pajaritos por aquí. Pajaritos por allá. Venga, falla. La, 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 la. ¡Pierda, mierda! La ha metido. No hemos conseguido ponerle nervioso. Bueno, pues ya queda una oportunidad. El Reus y marca. Pasa la ronda. Vamos a ver. Venga, no me la falle, Rafael. No me la falle. Sabía. Sabía que iba a ir al portero. Y luego no le dejan tirar a Luciano Penaltis. Ahora, el primero que falle va a la calle. Ahí está. ¡Bum! La ha dado al palo. Por los pelos, ¿eh? Por los pelos. Vamos a ver, vamos a ver. Venga, no la falles. Reus, no la falles, ¿eh? No la falles. Ahora sí que en cualquier fallo vamos a la calle. Vamos, Jorge. Vamos, Jorge. ¡Oh, no! ¡Uf! La ha parado ahí con los pies, pero al final ha entrado. Menos mal. Vamos, ahí está. ¡Me cago en la puta que voy a romper el césped! Venga, Suzuki. ¡Fállala! Ahí está. Mete gol. Suzuka. Suzuki o como el coche, vamos. Parecido. Ángel Martínez. No la falles. No la falles. ¡No! Nos vamos a la calle. No se elimina el casting de Tarragona. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no ha jugado Luciano. Y esto les ha costado caro. Algún día el entrenador se dará cuenta que Luciano es imprescindible para este Reus. Bueno, ahí está Luciano. Estamos en transición. Dice el jugador del Reus hizo las siguientes declaraciones postpartido. Ha sido una pena, pero el partido sigue en transición. Estamos más fuertes en el próximo partido. Yo creo que me he enterado yo que Luciano ha ido a las oficinas del Reus a poner una queja y ha dicho, pero acaba que no me paré, pero que voy a meter una denuncia como no me marcas. Así que nada, le van a poner el entrenador partido desde el inicio con el Taragota y a ver si esta vez metemos gol. Vamos a por ello. Bueno, chicos, pues nada, este partido va a empezar. Ahí va Luciano ya a atacar fuerte, a presionar. Venga, venga, pásame el balón desde el principio. No, no, no. Vamos, pásame el balón. Aquí está Luciano. ¡Eh, que me pase el balón, coño! Y se la pasa al compañero, se la pasa a Luciano. Ahí la tiene Luciano, venga. Vamos, un apague. Nada, la ha quitado, la ha quitado. Vuela ahí. Vamos, Luciano. Vamos, se la pasa a Luciano. Ahora sí que sí. Hace aquí un recorte. Se mete para el interior. Vamos a hacer una pared. Bueno, no está mal la jugada. Vamos a ver si estamos aquí. Central y mete el compañero. Lo ha metido Luciano, pero bueno, ha metido un compañero, que es lo importante. Vamos a ver la repetición ahí. Luciano, vaya recorte que ha pegado. Ha hecho el pase, pero menudo pase ha hecho el compañero. Y aquí de cabeza la ha metido el reo sin problemas. Vamos, que la tiene Luciano. La ha hecho falta. Eso es falta. Eso es una falta con una casa. Ahí está Luciano. Mirad qué falta la han hecho. Aquí va con todos. La ha tirado ahí el pobre hombre que quería tirar a gol. Tenemos un córner a nuestro favor. Vamos a ver, Luciano. Colócate bien. Colócate bien de cabeza. ¡Ostras! ¡Ay, uf! Vamos, Luciano. La va a tener aquí. ¡Diblin! Nada, se la quita a Luciano que no eres aquí como Messi. Bueno, bueno, pues ahí está. Final del partido. Zaragoza 0, Reus 1. Bueno, pues con estos tres puntitos. Nos ponemos en treceava posición. A cinco puntos de la cabeza. Tenemos cinco puntos también. Y a ver cómo tal vamos. Bueno, chicos. Pues nada, vamos a acabar este capítulo aquí. Ahí está Luciano. Ya sabéis. Quiere meter. Mira qué guapo, eh. Haré lo mejor posible por mi club. Ahí me está. Me encago en la leche. Como no meta gol, ya verás. Tú empiezas a rajar aquí a la gente. ¿Cómo está Luciano? Que está un poco agresivo. Porque últimamente no toca el balón. No mete goles. Y quiere meter goles como sea. Así que nada. Con esto me despido a vosotros. Nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo y hasta la próxima.